Episodio 5 No voy a encender la luz Porque hace bastante bueno Hace muy relajado Y... Y la luz da calor Vamos a terminar Si podemos oír el juego Así que vamos a ello Que bonito Como siempre tengo que bajar un poco de volumen Porque si no yo me quedo solo igual Vale, igual he tocado algo que no debía He tocado algo que no debía Ahora No veo Ahora si Lo que pasa es que el volumen lo he bajado igual demasiado Y estaba diciendo Estaba diciendo que estaba muy cerca De los enemigos 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 ¿Qué estáis? Viene por aquí ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Viene por detrás! ¡Qué puto! Vamos a matar a este volumen Le estoy dando Ah, ya está Toma por culo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Mierda! Eso no lo he podido apuntar Va por ahí, ¿no? ¡Coño! ¡Hay más! ¿No? ¿Me dais? Es igual ¡Lo mato! ¡Uh! El exterior es bonito, ¿eh? Igual es de los más bonitos Siendo El agua está mucho mejor Me encanta Podría haber Pero no ¡Otra vez tú! El mítico jefe ¡Hala, hala, 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 cabrón! ¡Coño! Creo que me... ¿Por atrás? No ¿Por dónde? ¿Delante? ¿Arriba? ¿Y quién? ¿Esto es el jefe? No Creo que le tengo que destruir esto Tiene toda la pita ¡Que tira peña! A mismo tiempo ¡Cabrón! Sí, eso solo lo tengo que destruir ¡Hostia! ¡Cuidado! Ya está, ¿no? Pero viene peña No los puedo matar Todos al mismo ¡Diablo! Antes de que escape Antes de que escape Antes de que escape Antes de que escape Escape, escape, escape Escape, escape, escape No, 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 no No, 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 no ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Creo que lo sé Creo que lo he matado Jefe, seguro Segurísimo Pero vamos ¿Por qué? Ah, mira Ese es el jefe Claramente Nada, toma ¿Esto es el jefe? Tío ¿Quién diseñó los jefes? Es que no sé lo que es ¿Qué tipo de avión es eso? ¿Alguien lo tripula? Es que es un hueso, tío Es un pene Es un pene Literal Va, ya sé dónde tengo que espadarte He destruido uno Uno ya Como cansa Eh Que cansa, tío, eh Se ha protegido Aquí, aquí ¿Y esto para qué? Este, eh Ese balconcito Ya está Va a transformarse O algo posible Segunda fase Puede ser Lo voy a poner delante ¿No? ¿Lo he matado ya? Segunda fase Tiene pinta de que se va a girar O algo por el estilo En el centro, ¿no? Me duele el brazo ya Ya he hecho ejercicio Para todo el día Hombre, mira Una cinemática De cómo se estrella Vaya ¿Quién me lo va a decir? Ah Bueno, oye Me dejo pocos, eh El máximo que me he dejado Así que Ha sido aquí seis Y no sé qué seis Me deja Ah, bueno, claro Los que habrán venido a correr ¡Gracias por ver!